Lecciones de la Biblia a continuación Pablo hoy se está apartando de cualquier discurrir teológico y no nos enredemos. Está siendo muy claro y muy contundente en cuanto al comportamiento humano después de que entramos en una relación con Dios. Hay tres cosas claras que ha dicho en Gálatas 5.13. La primera, todos los seres humanos que nacemos en este mundo tenemos la tendencia a la autocomplacencia. Para todos. Eso ya vino en el paquete. Eso no se puede descartar ni lo podemos elegir. El pecado nos dejó adentro eso, la autocomplacencia. Si algo me gusta, pues ¿qué voy a hacer? No importa que me destruya, lo voy a ingerir. El primer cigarro, la primera cerveza, el primer aguardiente, primeras experiencias con drogas. Dicen las personas, eso es horrible. ¿Y cómo algo que es horrible puede generar después tanto placer y tanta dependencia? Bueno, es esa capacidad maluca, malévola, que tiene el ser humano de autocomplacerse. No importa que eso me haga daño, me proporciona un placer momentáneo y me lleva a la autodestrucción. Y el segundo punto que ha dicho Pablo es la incapacidad del ser humano de tener dominio propio. Cuando no estamos conectados con el cielo, cuando no hemos aprendido a amar al Señor y le damos vía libre al Espíritu Santo para que nos dirija, no tenemos dominio propio. Lo que tenemos es demonio propio. Pablo está diciendo, ya fuimos llamados a la libertad, pero no usen esa libertad como una ocasión para la carne, o sea, una ocasión para pecar. Se ha orientado muy mal la libertad de Cristo. Como si ahora la muerte en la cruz hubiera terminado con toda la ley de Dios, o con un mandamiento en especial, y que ahora tenemos derecho y libertad a hacer lo que querramos. Eso, en pocas palabras, mis queridos amigos, se llama libertinaje. Es hacer cosas para la autocomplacencia y no permitir que el Señor me dé a mí dominio propio. El cerebro humano está diseñado para que sea engañado fácilmente. Y yo digo que hay engaños positivos. Cuando yo me siento triste, yo puedo empezar a cantar y a repetir en voz alta, Si estoy triste, tengo una circunstancia muy dura, pero voy a sentirme feliz, voy a sentirme feliz, voy a sentirme feliz. Ese es un engaño positivo y el organismo comienza a reaccionar positivamente frente a las frases que yo le estoy diciendo. Igual nos podemos engañar para el mal. Hemos visto que muchos de los textos de la Biblia son sacados fuera de lugar. No están en su contexto. Son utilizados para el amaño de muchas personas. Y hay mucha gente sincera que yo conozco, linda, amando a Dios profundamente, que están siendo engañados por quienes les enseñan la palabra. Ese era el problema en Galacia. Y Pablo dice, no usen mal la libertad que el Señor les ha otorgado. Y ya hemos clarificado cuál es esa libertad. Por favor, no se vaya al libertinaje. Porque recuerde que cualquier cosa que no nos guste y que nos haga daño, si la repetimos, nos va a proporcionar placer, aunque te mate. El camino de Dios es otro. El del amor, como dice el final del versículo 13. Sírvanse. Ayúdense unos a otros por amor. Hay mucho egoísmo por falta de servicio. Pero cuando nos conectamos con otras personas que necesitan de nuestra ayuda, algo despierta en nuestra vida el verdadero amor. El amor que por horas acumulamos sentados leyendo una Biblia y orando, hay que ir a expresárselo a otros en acciones claras. Cuando no sales a hacer esto, es un egoísta muy bien preparado, con información bíblica, pero no para ir al cielo. Cuidemos que nuestra libertad no se convierta en libertinaje. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.